La vida nocturna en la gran Tenochtitlán no era especialmente alegre, especialmente festiva. Al caer la noche, los templos anunciaban con caracoles y tambores una especie de toque de queda. La gente debía resguardarse en sus casas y solo patrullas de guerreros podían caminar por la noche para proteger la gran ciudad. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter es arroba hsagal, sagal con Z, y recuerden, Zapere Aude, atrévete a saber.